Ok, lo entendemos. Lima tiene uno de los peores tráficos del continente. Al día, un peruano puede llegar a perder hasta 5 horas de su vida en el tráfico. Eso es mucho tiempo desperdiciado. O mucho tiempo para aprovechar y vender nuestros autos. Bienvenidos a la experiencia del tráfico de Jilly, el único test drive que usó lo que la gente más odia para que se enamoren de nuestra nueva Jilly Cool Ray. Hicimos prueba de manejo en las horas picos, por las peores avenidas, donde apenas y te movías, para aprovechar y vender el interior de este modelo. No podemos desaparecer el tráfico, pero sí que lo odies menos. Porque cuando estás atrapado en un solo sitio, lo mejor es estar cómodo. Maneja tranquilo y disfruta del tráfico con Jilly Cool Ray.